Luego de las denuncias que hicieron este martes aspirantes a consejeros del partido Morena, quienes acusaron al delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a diputados locales, regidores y servidores de la nación de haber ensuciado la elección del domingo 20 de octubre, el diputado local Arturo Martínez Núñez descalificó este tipo de expresiones de Fortunato Hernández Carvajal, Angélica Castro Rebolledo, Jorge Sierra Rosas y Rogelio Rivera, entre otros, quienes ofrecieron una conferencia de prensa para hacer su queja, por lo que dijo que la gente ya está harta de estos politiquillos y los llamó mejor a presentar las pruebas de lo que denuncian si las tienen ante los organismos electorales. Bueno yo creo que Morena es un partido en formación, en crecimiento, hereda muchas prácticas nocivas de otros partidos, el mapacheo, todas estas operaciones con las que nosotros no comulgamos, pero también este tipo de acusaciones sin fundamento, andarse acusando en medios y pedir renuncias y hacer declaraciones estridentes, yo creo que la gente está cansada de politiquillos que se la pasan atacando a otros políticos en redes, a veces abiertamente, a veces de manera anónima, yo creo que la gente sabe quién es quién y sabe a quién apoyar y a quién no apoyar, hay unos que creen que haciendo una declaración se van a convertir en lo que nunca han sido y se les olvida que la política pues de muchos años es de construir, es de sumar, es de ser valiente pero también ser propositivo. Hizo la invitación a estos militantes de su partido el Morena que mejor se pongan a trabajar en vez de hacer denuncias estridentes, donde además piden la renuncia de los funcionarios que presuntamente metieron las manos para echar abajo las elecciones de consejeros estatales. Entonces el llamado, no solo a mi amiga Angélica, sino a todos los participantes en este movimiento, en el partido Morena, y a los simpatizantes de Andrés Manuel que no son del partido Morena también, pues es que nos conduzcamos con respeto, con civilidad, sin hacer acusaciones y si tenemos alguna acusación, llevarla a los órganos del partido, que son los que lo tienen que resolver. Y si hay una acusación de violación de parte de algún servidor de la nación que lo denuncia ante el Ministerio Público, porque hay que recordar que ahora ya es delito grave. Apenas el día de ayer el Presidente de la República se reunió con todos los delegados, con los 32 delegados del país y emitió un memorándum en donde reiteró que ya no es como antes. Ahora, meterse en temas electorales es delito grave, que implica cárcel. Entonces si la compañera tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público para proceder a meter a la cárcel a quien haya cometido ese error. De lo contrario, solamente se queda en una declaración banquetera y creo que eso en nada ayuda. Por otra parte, el legislador atoyaquense y representante del Distrito Electoral Número 10 informó que también aportará en lo que esté en medida de sus posibilidades su apoyo para la organización de los dos festivales que se habrán de llevar a cabo tanto en San Jerónimo de Juárez como aquí en Tecpan, con motivo del Día del Músico, los días 21 y 24 del mes de noviembre próximo. Estamos trabajando con los compañeros de la subsección, el sindicato de músicos, pues es gente que yo conozco y que somos amigos desde hace muchos años. Tenemos pendiente dos eventos, el primero el día 21 de noviembre, que es el festival que se hace cada año con motivo del Día del Músico. Hay que recordar que el día 22 se festeja a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y luego el 24 en Tecpan habrá un segundo evento, este se hace un homenaje a todos los músicos de Costa Grande, en los dos vamos a participar, vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades, vamos a estar acompañando, y también viene un evento que se hace por primera vez, del 4 al 6 de noviembre, si no mal recuerdo, creo que sí es del 4 al 6, el Festival del Mango en Puerto Vicente Guerrero, que organiza una empresa, unos jóvenes con mucho impulso, a mí me da mucho gusto que sea la propia sociedad la que inicie las cosas, que no estén esperando a que al gobierno se le ocurran, y también vamos a estar por ahí, vamos a apoyar en lo que podamos, y siempre promoviendo nuestras identidades culturales, que es lo más importante que tenemos. De mucha importancia en toda la zona, y principalmente en la Costa Grande, ya que está tachada con violencia y todo. Fíjate que es muy importante, como festivales que empezaron con iniciativas ciudadanas, de menos a más, que no pensábamos que fueran a crecer tanto, como el del taco, como el del relleno de cuche, pues hoy son una realidad, y son eventos que ya la gente pide, reconoce y participa de manera muy importante. Ojalá que estos otros eventos de los músicos, y del mango, pues también se puedan consolidar, y nosotros podamos apoyar en su desarrollo. Ya lo decía ahí, precisamente en el festival, que van a impulsarlo para que sea más... Vamos a impulsar a que se institucionalice, para que no dependa del humor de algún gobernante en turno, sino que ya sea una responsabilidad que quede fija, ojalá que lo podamos conseguir, antes de que acabe la legislatura, dejar establecido por decreto, el festival del taco, el festival del relleno de cuche, y pues el festival de los músicos, el homenaje a los músicos de Costa Grande, y lo que podamos apoyar en términos del festival del mango. ¿Mensaje que le quieren mandar allá? Muchas gracias, nos vemos en los tres eventos, 21 de noviembre San Jerónimo, 24 de noviembre Tecpan, y el viernes 6, viernes 6 en Puerto Vicente Guerrero. Martínez Núñez fue entrevistado este día en una casa de gestión social en el puerto de Acapulco, donde agregó que toda clase de expresiones culturales habrán de ser impulsadas y apoyadas en los presupuestos que próximamente habrán de aprobar desde el Congreso del Estado. Para CN6 Noticias, informó con imágenes de Cervando, Mellín, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.